El proyecto ViveLab de Parquesoft abrió su oferta para formación en la suite de Adolf dirigida a ingenieros de sistemas, diseñadores gráficos, editores y afines. Ya está implementada el training center, nuestra sala de capacitación con 20 más de las mejores prestaciones técnicas, con sus tabletas graficadoras, con toda la tecnología para que las personas puedan venir y puedan tener una gran experiencia en su proceso de entrenamiento. Todos estos procesos de capacitación van a estar orientados en esta primera fase, en estos cursos básicos que se van a arrancar a procesos de manejo de la suite Adolf. Entonces la invitación que hacemos es a que entren a la página web www.parquesopasto.com o avivelab.parquesopasto.com y hagan todo el proceso de inscripción. Ahí van a estar todas las instrucciones, cómo inscribirse.